Hola a todos Mirad, hoy voy a hacer un bavaroaz de fresas Es muy fácil, se necesitan muy poquitos ingredientes Vamos a necesitar medio kilo de fresas que después picaremos, dejaremos unas dos o tres para adornar si queremos 150 gramos de azúcar yo en este caso uso azúcar moreno 200 ml de azúcar de nata para montar 4 hojas de gelatina y un limón Lo primero que vamos a hacer es hidratar las hojas de gelatina en un recipiente con agua las vamos a meter y vamos a dejar que se hidraten Ahora vamos a exprimir el zumo de limón ahora ponemos las fresas añadimos el azúcar y añadimos el zumo de limón y con la batidora lo vamos a triturar vamos a montar la nata ya tenemos la nata montada y ahora vamos a coger un cazo vamos a poner un poquito vamos a poner un poquito del puré que hemos hecho con las fresas y lo vamos a calentar para disolver las hojas de gelatina ya tenemos un poquito de puré de fresas caliente y ahora cogemos las hojas de gelatina la escurrimos la escurrimos un poquito y las ponemos en el puré caliente las disolvemos bien y ahora lo añadimos al resto del puré y por último vamos a añadir la nata montada y vamos a ir incorporando la nata y ahora lo vamos a colocar en un molde para acabar lo vamos a introducir en la nevera y lo tendremos como mínimo unas de 4 a 5 horas lo he tenido 5 horas en la nevera y para desmoldar os voy a enseñar como lo hago pongo un recipiente con agua caliente recién sacado de la nevera lo pongo aquí en el agua y con la punta de un cuchillo voy separando voy separando las paredes y aquí está ahora lo voy a decorar y aquí lo tenéis un bavaroaz de fresas suave y riquísimo espero que os guste adiós adiós y y y y y y y y y